No, pará, pará, pará ¿Vos tenés un cuadro atrás tuyo De Super Mario Bros 3 o estoy equivocado? Sí No, chabón ¿Cómo podés tener? Mirá lo que tenés ahí Eso es una pepita de oro Es un diamante del Minecraft Querido La verdad, la verdad Yo crecí con Super Mario Bros 3 me parece Y que venga de a uno Me parece que es el mejor juego de Super Mario Bros Sí, también son fans Nosotros en Cuba No sé cómo es Argentina Pero en Cuba Yo soy del 90 Pero en Cuba las cosas llegan Cuando ya en Estados Unidos Estaban en Playstation 2 Playstation 3, nosotros teníamos Super Nintendo Y esas cosas Sí, algo parecido pasó en Argentina Algo parecido pasó, sí, sí, sí Es muy cierto Bueno Enrique, no te quiero robar mucho tiempo querido Me mandaste ahí una pregunta que me parece súper interesante Respecto a la tradición Si es infalible Recordámela por favor Y lo charlamos un poquito Sí, bueno Me pregunta más que todo Es que yo escucho mucho hablar Del lado católico Que De la tradición No se hace En la tradición Según tengo entendido En el lado católico se presupone que La revelación infalible Nos llega por tres vías Nos llega por la escritura Nos llega por la tradición Y nos llega por el magisterio vivo De la iglesia ¿Verdad? Y Dios nos llega Estoy hablando como Hablan los católicos Yo no soy católico Al menos no soy católico Romano Yo me considero católico Con ser minúscula Soy protestante Soy reformado Para ser más específico Porque También yo creo que es un error Referirse al protestantismo Como si fuera Una unidad O como si fuera una institución De la misma forma que la iglesia católica No se puede Con el sí Y veo ese error Del lado católico Y lo veo del lado protestante También Yo oigo a Néstor Tratar de defender el protestantismo Cuando el protestantismo El protestantismo no existe No existe Una iglesia protestante Existe El protestantismo Más que todo Es una identidad Van a decir que son expresiones Claro Expresiones son diferentes Existen tradiciones protestantes Claro No existe el protestantismo Exacto Y no se puede defender El protestantismo Porque no existe Tal cosa como El magisterio protestante Existen magisterios Protestantes Ok Pero eso es otro tema Pero hablando Yo escucho mucho El tema De la tradición infalible Pero Yo he preguntado A veces Y no encuentro Donde está ese conjunto De tradiciones infalibles No sé si existirá un libro La pregunta es buena fe Te digo Realmente No sé si existirá un libro Porque Yo no creo que Cuando el católico Hable de De las tradiciones infalibles Se refiera a todo El conjunto De las tradiciones de la iglesia Porque sabemos Que en los padres De la iglesia Hay errores Y Linneo pensaba Que Cristo murió De 55 años No creo que eso Se incluya En las tradiciones infalibles Bueno Particularmente En esta serie de videos Que estamos tratando Que este es el tercero Nosotros lo que estamos tratando Es La tradición Como Esa Otra vía Por la cual Se ha Transmitido De generación En generación La revelación De Jesucristo ¿No? Entonces En ese contexto Porque tradición O sea La palabra tradición Dependiendo del contexto Puede tener diversos sentidos De la misma forma Que la palabra iglesia Puede tener diversos significados Dependiendo del contexto En el que se En el que se esté Tratando ¿No? Entonces En ese sentido Nosotros hemos leído Hace dos episodios Estar detrás Lo que el catecismo Enseña Respecto a la tradición Y en ese sentido En el que lo estamos tratando Hoy por hoy No No se atribuye El ¿Cómo decirlo? El honor de Infalible A la tradición Como tal No ¿Por qué? Porque en ese sentido En el sentido en el que lo estamos tratando ahora No se le atribuye Porque evidentemente El testimonio De cada uno De los De los individuos cristianos A lo largo de las épocas No ha sido infalible como tal De hecho Por dar un ejemplo Estoy haciendo referencia A orígenes Como Como un testimonio Parte de la tradición Pero que en muchas cosas Yo Y La voz de la iglesia No ha coincidido Con orígenes Y de hecho Hay Doctrinas O ideas Creencias De orígenes Que luego por concilios posteriores Fueron condenadas Entonces No se atribuye En el En el sentido en el que lo estamos tratando Ahora No se le atribuye Infalibilidad A la tradición Si hay una voz De la tradición Como un bloque Histórico Cristiano En su conjunto Que debe ser oída Porque el Espíritu Santo Es quien guía A su cuerpo Que es la iglesia Hacia La verdad De la revelación Por ende La tradición Expresa La esencia De lo que es el evangelio Pero individualmente Las voces Que conforman la tradición No son infalibles Si claro Por eso me refería A donde está ese conjunto De tradiciones Que se consideran infalibles Existe un volumen Un libro Porque según Yo entiendo Según Como he visto Que se usa la tradición Realmente Y no No quiero que te ofendan Y se ofenda a nadie De al lado Pero lo que yo he visto Es que El católico dice Los padres de la iglesia Son autoridad Cuando están de acuerdo Conmigo Pero cuando no están De acuerdo conmigo Son interpretaciones Individuales Entonces termina Siendo el católico Mismo El juez De que tradición Es infalible O no es infalible Es autoridad O no es autoridad Entiendo Lo cual Tengo que admitir Que lo O sea Hablando De la tradición Reformada Específicamente No quiero hablar Con respecto A todo el protestantismo Porque ya te dije Que no me gusta Defender el protestantismo Los reformados Hacemos lo mismo Simplemente los reformados Atribuimos Si vamos a hablar De infalibilidad Que nosotros no hablamos De infalibilidad Con respecto a la tradición Pero si vamos A pausar propios términos La autoridad De la tradición De la que se está hablando Está determinada Por su consistencia Con las escrituras Entonces El juez para nosotros De la tradición Es la escritura Nosotros Todos los reformados Tenemos tradiciones Porque las confesiones Reformadas Son exactamente eso Son tradiciones Disculpame A ver si no te interpreté mal ¿Vos consideras Infalible La tradición Aquella que esté En consistencia Con las escrituras? Bueno Nosotros no usamos Infalible La palabra infalible La palabra infalible Es la clave La consideramos Autoridades La consideramos Autoridades Autoritativa Obviamente Que si está En concordancia Con la Biblia Es autoritativa Y todo cristiano Tiene que seguirla ¿Por qué no se usa infalible? Porque también Dentro de De la concepción Reformada Entendemos que La Biblia Tiene que ser Interpretada Tiene que ser Interpretada Por hombres Falibles Y como tiene que ser Interpretada Por hombres Falibles Siempre está El caso De que yo Pueda haber Malinterpretado La Biblia Por lo tanto Una tradición Creada por mí O por Quien sea Por Carbino Por Agustín Cualquier tradición No importa si es Reciente O antigua Si está En consistencia Con la Biblia Es autoritativa Pero no podemos Hablar de que sea Infalible Porque Carbino No se puede haber equivocado Claro ¿Podría entonces La tradición Reformada Ser Errónea? Claro que sí Sí Y eso O sea Me abre La cuestión De dos preguntas La primera ¿Qué te genera Vos como Individuo cristiano? Aferrarte A una tradición Que podría ser Incorrecta Falsa Y por otro lado Por otro lado Digo No hay un problema Ahí siendo honestos Con el tema De Quien juzga Dicha Dicha Armonía Con las escrituras Porque en definitiva Me decís Cosa que entiendo Bueno Una tradición Es autoritativa Siempre y cuando Esté en armonía Con las escrituras Y alguien Tiene que interpretarla Bueno No parece No parece ser eso Una postura Demasiado Arbitraria Dado que En definitiva Me Me convierto En el juez De lo que Esencialmente El evangelio es Yo no Podría decir Que es arbitraria Pero yo no veo Cómo es más Arbitraria Que la postura católica Al final de cuentas La única diferencia Es que ustedes Dicen que son infalibles Y nosotros no Pero los dos Estamos haciendo lo mismo O sea Tú tienes tu magisterio Que interpreta la biblia Yo tengo el mío Que interpreta la biblia La única diferencia Es que nosotros Reconocemos Que podemos estar Equivocados Y ustedes no Claro Sí, sí, sí Pero la razón Por la que La que La iglesia católica Considera Que es infalible Como intérprete No es por una cuestión De arbitrariedad Sino basándose En las palabras De Jesús Ahí donde está El tema La infalibilidad O sea Se sostiene Por las palabras Las promesas De Jesús Que es Dios encarnado Entonces Me parece que La postura Al menos católica No parece ser Arbitraria Sí en cambio La postura reformada Porque en definitiva La postura reformada En definitiva Es como que Está constantemente Está constantemente En análisis En un análisis Continuo Y podría llegar A reformarse Como dicen El reformado Está siempre Reformándose ¿No te parece eso? Porque en definitiva Me parece Que uno termina Siendo el juez De la verdad Sí Primero A tu primer punto A tu primer punto No Tu segundo punto Porque es que más fresco Tengo en la mente Dale La fe La reformada Siempre se está evaluando Como tú dijiste Siempre se está evaluando A la luz De la palabra Pero yo no veo Que la iglesia católica Como te digo Ustedes hacen exactamente Lo mismo Si te fijas Antes del concilio Vaticano segundo La postura de la iglesia Era una Después del concilio Vaticano segundo La postura de la iglesia Es otra En muchos puntos ¿Respecto a qué? A ver De doctrina De dogmas En cuanto a dogmas Que es lo que se está discutiendo ¿No? O sea Lo que estamos discutiendo En cuanto a dogma En cuanto a dogma ¿En qué cambió? Solo en la iglesia Hay salvación Antes de la Antes del concilio Vaticano segundo Eso significaba Una cosa Después del concilio Vaticano segundo Se reinterpretó De manera que ahora No es que Fuera de la iglesia No hay salvación Sino que Las iglesias protestantes Son medios de salvación Un ateo Se puede salvar Por ignorancia Y un sinnúmero De desarrollos teológicos Que tú puedes decir Que es una Reinterpretación O que No, ni siquiera Es una reinterpretación Lo que yo he escuchado Decir es que Es que Esa aclaración Se hizo porque La gente tomaba De una forma equivocada La frase De que fuera de la iglesia No hay salvación Pero o sea ¿Cuántos siglos Estuvieron tomando Eso equivocado? Porque para mí Es claro Ante del concilio Vaticano segundo Lo que eso significa Yo creo que La reinterpretación Es clara Pero Pero te podría Déjame responder Tu primer pregunta Pero no Pará, pará Ok, pero señalo Un punto nada más Porque me parece Yo no estoy de acuerdo Con lo que vos estás diciendo Respecto al segundo concilio De Vaticano Porque de hecho Por dar un ejemplo Podría Podría leerte ahora mismo Lo que dice El segundo concilio Vaticano Por dar un ejemplo Respecto al ecumenismo Respecto al ecumenismo Y ahí notarás Como el concilio Promueve Promueve El diálogo Con comunidades cristianas Con el objetivo De llamarlos a la iglesia Si fuera No, pero pará Si fuera tal y como vos Lo estás señalando Que hubo un cambio O una reinterpretación No tendría sentido El hecho de que El objetivo del ecumenismo Sea llamar a las comunidades evangélicas A el seno de la fe católica Por otro lado No quiero robar mucho tiempo Pero podría también citarte Cosas que dice el concilio Respecto a la salvación De los hombres Y fíjate como El concilio No te lo voy a leer Podría hacerlo Pero no te lo voy a leer Porque sé que lo conoces seguramente El concilio O sea Conoce Y admite Que Si una persona Es consciente De que la iglesia católica Es la verdadera iglesia Y mismo así la rechaza Su alma Puede perderse Entonces Esto de que Hay una reinterpretación De la afirmación Que veíamos que es del siglo II Fuera de la iglesia No hay salvación No me parece que sea correcto Si hay una ampliación Hay una Hay una reflexión más profunda De lo que Como consecuencia Podríamos llegar a decir Respecto a esta afirmación Pero no hay una Redefinición En absoluto Para nada Supongo que tú Puedes llamarlo Una ampliación O lo que sea Pero Hay que reconocer Que antes del Concilio Vaticano II Nunca se escuchó decir Que un ateo Se puede salvar Va por ignorancia Que es básicamente lo que dice Está muy expresado Muy bonito Y muy Muy detallado Muy menuseado Pero básicamente lo que dice Que alguien Que es ignorante De que la iglesia católica Es la iglesia verdadera Se puede salvar Eso no se escuchó Nunca jamás En la vida Ante del Concilio Vaticano II De los padres de la iglesia En ningún lado Hasta donde tengo entendido Corrígeme tú a lo mejor Porque yo tampoco Es que soy un experto De los padres de la iglesia Pero eso para mí Suena como una reinterpretación Pero Pero cómo puede haber Una reinterpretación Si vos estás diciendo Que no fue mencionado O sea Lo que quiero Lo que quiero decir Es que Cuando Cuando tratás El tema de la salvación De Por dar un ejemplo Vamos a tocar El caso de los evangélicos ¿No? Cuando Tocás el tema De la salvación De los evangélicos La salvación El ser humano Independientemente De su cosmovisión La puede La puede alcanzar A causa del ministerio De la iglesia A causa de que la iglesia Es Quien dice ser Entonces Ahí no hay una Redefinición Del concepto Fuera de la iglesia No hay salvación No lo encuentro Te soy honesto No lo encuentro Porque es a causa De la iglesia A ver A ver En En el En el Concilio de Trento Se le llaman Los protestantes Herejes o no? Sí ¿En qué En qué concilio O qué padre De la iglesia Antes de Vaticano II Dice que los herejes Se salvan? No No recuerdo Soy honesto No recuerdo Hasta donde yo sé Ninguno Ok Y busqué después A Vaticano II Los herejes Se salvan No se salvan Los herejes No dice eso Concilio Vaticano II No Los protestantes Las iglesias protestantes ¿Son medios de salvación O no son medios de salvación? No dicen Independientemente Me gustaría Me gustaría Me gustaría Con todo respeto Que vos me cites El concilio Vaticano II Donde dice Que los protestantes Se salvan No No Las iglesias protestantes Bueno Por eso Está bien Bueno Pero me estás Me estás citando algo Que yo te digo No existe Dicha cita No, yo no te estoy citando Yo no te estoy citando Te estoy parafraseando Porque yo no soy experto Te pregúntate Que tú eres católico Me traes Me traes a colación Algo que supuestamente Dice el concilio Que yo te diría No lo dice Donde Te busco Recordá Recordá una cosa La clave es Donde dice el concilio Que los protestantes Se salvan Otra cosa es Podrían salvarse Una cosa es Se salvan Y otra cosa Esas podrían salvarse Pero hay una gran diferencia Entre ambos Perfecto Perfecto Yo te voy a Te voy a Te voy a Leza No No estoy diciendo Que seguramente Los protestantes Se salvan Bueno Ahora El que me está Redefiniendo Sos vos Bueno Vamos a Y te admito La corrección Porque no fue mi intención Tampoco Lo que estoy diciendo Es que simplemente Lo que estoy diciendo Es que simplemente Antes del concilio Vaticano II Los herejes no se salvan No hay posibilidad Que se salvan Después del concilio Vaticano II Hay posibilidad De que los herejes Se salvan ¿No es eso Una reinterpretación? No lo creo Que sea así ¿Por qué? Porque yo te admití Desde el principio Te admití Desde el principio Que Individualmente Los testimonios De los cristianos Históricos No necesariamente No necesariamente Representan Una afirmación Infalible Lo que en última instancia Va a considerar la iglesia Como infalible Son los decretos propios Que establezcan los concilios Por ende ¿Puede existir Testimonios O afirmaciones De individuos De la historia Cristianos Que hayan dicho Algo Que va en contra De la resolución De un determinado concilio? Claro que sí ¿Quién es quien Tiene la autoridad En esos temas Cuando hay esas Aparentes contradicciones? Evidentemente El concilio Como también Como también Antes de que haya Una resolución conciliar Los cristianos Ante una Determinada discusión Podrían haber adoptado Diversas posturas Al respecto En cuanto a la interpretación De ciertos hechos El tema es que Cuando hay un concilio Se entiende En el mundo católico De que esa es La última palabra Y por ende Ya no debe Seguir discutiéndose Entonces Esto de la contradicción Deberíamos De verlo En autoridades Con el mismo peso Que unos afirman A Y el otro afirma No A Pero en este caso Vos podés hallar Testimonios De individuos Históricos Cristianos Que pueden llegar A decir algo Que luego Un concilio Rechazó Como en el caso De orígenes Que recién lo mencionaba Pero eso no es Una contradicción Porque El peso de orígenes No es el mismo Que el de un concilio Si, si Y no estoy hablando Específicamente Bueno A ese punto A ese punto ¿Dónde está La contradicción Aguanta Por eso Mi primera pregunta Exactamente Porque es lo que Te digo Los católicos Usan los padres De la iglesia Y los consideran Autorizativos Cuando están a favor De ellos Pero cuando están En contra de ellos Simplemente es una opinión Personal Entonces Yo no veo Cuando ustedes Nos acusan De hacer lo mismo Yo no veo La diferencia Ok Pero Respecto a Hablando de eso Te estoy hablando No te estoy hablando De la opinión personal De nadie Aunque si La frase No me acuerdo De quien es Desde el principio Del siglo Segundo Pero Ese mismo Sentir Ese mismo pensamiento Está en el Concilio de Trento El concilio de Trento Dice expresamente Que los protestantes Sojereje Nos anatemiza Y después Del concilio Vaticano II Podemos Pensar Pero vos sabes Por qué Pero vos sabes Por qué Sí, sí Yo entiendo Que es porque Participan De la gracia De la iglesia No, no No solamente por eso Porque Enrique Hay que hacer Una clara distinción Entre lo que estaba Ocurriendo en Trento Y lo que está ocurriendo En el concilio Vaticano II En Trento Las personas De ese momento Se estaban Oponiendo Rechazando Deliberadamente A la iglesia católica La autoridad De la iglesia católica Respecto a la fe En ese momento Eran esas personas Las que se estaban Sublevando A la autoridad De la iglesia En el concilio Vaticano II Tenemos un contexto Social Cultural Completamente distinto Donde los Protestantes Barra evangélicos Ya no son Personas que se Sublevan De forma arbitraria Y de forma consciente Contra la autoridad De la iglesia católica Sino que nacen En un contexto Donde Su modo de ver El cristianismo Es justamente La iglesia evangélica O protestante Por ende Los escenarios Son completamente Distintos Lo que está diciendo Trento Apunta directamente A aquellos que se están Sublevando en el momento Lo que está diciendo Vaticano II Es que Hacemos con aquellas Personas Que nacieron en un Contexto Donde ellos No la comieron Ni la bebieron Sino que simplemente Aparecieron en ese Contexto ¿Se entiende que son Dos escenarios Completamente distintos? Sí, se entiende Perfectamente Independientemente De cuál sea El contexto Mi punto es Que el punto De toda esta conversación Empezó con tu pregunta De que no ves un problema Con que la fe reformada Cambie Y cambia en el sentido De que Supongo que Por lo menos Lo que estoy pensando Es que Se revise Evoluciones O lo que sea Y mi respuesta fue Tu iglesia Hace exactamente Lo mismo No estoy hablando Ni siquiera De contradicciones Estoy hablando De que cambia Y cambia Seguro Mira tu catecismo Con respecto A la pena de muerte Mira la posición Con respecto A las iglesias Protestantes O sea No estoy hablando Ni siquiera De que hay contradicciones El punto es Que tú me estás diciendo Milencia Porque yo te puedo decir Lo mismo En mi tradición Reformada No hay tradiciones De hecho Yo soy reformado Porque creo que La tradición Reformada Es una de las Más consistentes Que existe La consistencia Interna Que tiene la tradición Reformada Es increíble Para mí Entonces no es Necesariamente Que estemos hablando De tradiciones Tú me dijiste La tradición Reformada Cambia Porque siempre Se está reformando Y yo estoy diciendo La tuya Es exactamente lo mismo No tiene que ser Con tradiciones Pero Acá no hay Un cambio Ni una contradicción Entre Trento Y el Concilio Vaticano II Es más Te leo lo que dice El Concilio Vaticano II Dice Por lo cual No podrían salvarse No podrían salvarse Aquellos hombres Que conociendo Que la Iglesia Católica Fue instituida Por Dios A través de Jesucristo Como necesaria Sin embargo Se negasen a entrar O a perseverar en ella Eso lo dice Concilio Vaticano II Eso lo dice Respecto a aquellos Que son conscientes Acerca de la fe católica Lo mismo que ocurría En Trento En Trento ¿Por qué se condena Al protestantismo? ¿Por qué se los condena O a los protestantes? Aquellos que se sublevan Contra la autoridad De la Iglesia Porque conociendo Cuál es la Iglesia Qué es la Iglesia Se oponen a ella Se resisten a ella Y le dan la espalda A ella Entonces por eso Es que Trento Condena a esos protestantes O a los herejes Llamando así A los protestantes Porque se están oponiendo En el presente Ahora El Concilio Vaticano II Sostiene la misma postura Respecto a los que son Conscientes De lo que es La Iglesia Católica Tal y como fue en Trento Pero no es así Con todo el mundo Dado que hay un montón De gente en la actualidad Que no nace Oponiéndose a la Iglesia Sabiendo que ella es verdad Y funda su propia religión Entendiendo De que se está oponiendo Deliberadamente La Iglesia Católica No, nace en un contexto Cultural completamente distinto Acá no hay una contradicción Enrique No, pero es que Tú sigues usando La palabra contradicción Cuando yo te dije Explícitamente ahora Que no necesariamente Yo estoy hablando De una contradicción Te dije que tú me dijiste Mi Iglesia cambia Y yo te dije La tuya también Simplemente eso No necesariamente Tiene que ser una contradicción Tu Iglesia después De Vaticano II Cree cosas Escúchame, escúchame Tu Iglesia después De Vaticano II Cree cosas Que antes no creía Y no solo Vaticano II Tú pudieras A través de Claro, en realidad En realidad En realidad El ejemplo que vos me estás presentando No es algo que no creía Sino algo que Creía distinto Bueno Pero eso es una contradicción Vos me estás presentando El caso de una contradicción Enrique O sea Tu objeción es Hoy la Iglesia cree Algo de Algo que antes Se oponía Entonces Tu objeción Es una contradicción Enrique Y si no ¿Cuál sería el sentido De la objeción? Escúchame Escúchame Yo te puedo conceder Para mí sí es una contradicción Para mí es una contradicción Clara Escucha Pero yo te puedo Tú eres el que estás diciendo Que no es una contradicción Tú eres el que estás diciendo Al final Al final Al final Tu objeción ¿Eso no es una contradicción? No Mi objeción no tiene nada que ver Con que sea o no sea una contradicción De hecho Ya te expliqué Que el punto fue Que tú me dijiste Tu iglesia cambia Y yo te dije La tuya también Para mí es una contradicción El cambio de decir Que los herejes Antes no se salvaban Y ahora se pueden salvar Pero yo te puedo conceder Que no es una contradicción Vamos a decir Que es perfecta continuidad Entre Entre el concilio de Trento Y concilio de Antigua II Vamos a decir Que no hay contradicción En ese desarrollo Sigue siendo un desarrollo Y es un cambio Y ese es el punto No tiene que ser una contradicción Tú me dices La fe reformada Se desarrolla Cambia Evoluciona Yo te digo La tuya también No tiene que ser una No tiene que haber una contradicción Eso Ni siquiera fue mi punto En primer lugar ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Yo sí creo Que es una contradicción Pero yo te puedo conceder Que no es una contradicción Y sigue Mi punto sigue siendo el mismo Mi fe Mi tradición cambia Y la tuya también cambia Sí Dependiendo de lo que querramos decir Con cambio ¿No? Sí Independientemente El cambio El cambio Que podemos encontrar En el catolicismo No es el cambio Que se le critica Al protestantismo De nuevo Te dije que no existe Tienes cosas como el protestantismo Hablemos de la fe reformada Que es la que La fe La fe reformada Bueno Pero en definitiva ¿Qué es la fe reformada? Es una tradición protestante Una de varias Una de varias Sí Ok Y eso no te representa Un problema No Para nada Porque ya te expliqué Al principio Que el protestantismo No es una institución No, no, obvio Obvio, obvio, obvio Pero cuando hablamos De la verdad Del evangelio Cuando hablamos De la verdad Acusar Acusar al protestantismo De falta de unidad No es correcto Cuando nunca hubo Esa unidad En el protestantismo El protestantismo Nunca fue una institución Se trató Pero eso no iba a ningún lado El protestantismo Es más una identidad Es una identidad Que está determinada Por ciertas doctrinas Que todos los protestantes Compartimos Pero no existe La institución protestante No existe la unidad Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con eso Estoy de acuerdo De hecho se intentó Y fracasó En tiempos de Lutero Un desastre Un desastre Ahora Cuando yo te digo Si no te representa Esto un problema Me refiero a ¿Cuál es la verdadera fe Predicada por Cristo? La fe Bueno Es fácil En cierto sentido Es fácil Porque creemos Que nos estamos de acuerdo Que la fe El núcleo del Evangelio Está recogido En el creado apostólico Y todas las iglesias Que Yo creo que El catolicismo Se basa en eso En lo que está recogido En el creado apostólico Los reformados Decimos que nosotros Somos católicos Con ser minúscula ¿Por qué? Porque creemos Lo que la iglesia Siempre ha creído Que está recogido En el creado apostólico Y practicamos Lo que la iglesia Siempre ha practicado Que es el bautismo Y la cena del Señor Independientemente De que después hubieron Evoluciones A través de la historia Hay cosas que Que se añadieron Tradiciones Que tú puedes considerar Buenas o malas No todas las tradiciones Aunque no hayan empezado Desde el principio De la historia De la iglesia Son malas Y eso se puede reconocer Aunque En el En el espíritu Reformado En sí De mi tradición Hay un anti Vamos a decirlo Un antitradicionalismo En el sentido De que Surge con la idea De 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 No sé Si Bueno Pero para Entiendo Entiendo el punto Entiendo Entiendo el punto Pero Cuando 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 traes a colación El creado apostólico Si ¿Cuál es la importancia Del creado apostólico En esta pregunta Que te planteo Respecto A Donde encuentro La verdadera fe La fe pura Predicada por Cristo De los apóstoles Claro Ahí te dije Ese es el resumen De la fe Independientemente De que O sea Es que hay cosas Que ninguno Hay cosas Que católicos Protestantes O todo Que se diga Ser cristiano No hay discusión Vamos a estar de acuerdo En lo que es El código moral De cómo Se vive la fe cristiana O sea Eso no hay que especificarlo Porque estamos de acuerdo En la discusión Por lo menos Si estás dentro Del cristianismo Ya Si eres un progre Y toda la cosa Sí, estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Claro Son otros 20 pesos Pero en eso Estamos de acuerdo Por lo tanto No creo que Imagínate si el creado De la iglesia Hubiera tenido que incluir Los diez mandamientos Y todo el código moral Y qué sé yo Hubiera sido inmenso Yo creo que el creado De la iglesia Más Tenía función De unir A todos los cristianos En lo fundamental De la fe cristiana Que básicamente Es el creado De la iglesia El creado De los apóstoles Contiene todas las doctrinas De las Fundamentales De la fe cristiana Todas las doctrinas Fundamentales De la fe cristiana No No Pero yo creo que Si contiene Todas las doctrinas Que son necesarias De creer Para salvación Es el evangelio Es el evangelio mismo Que está sentado Que está sentado En la iglesia De los padres Regresará a jugar Los ríos A los muertos Y después la otra sesión Es sobre la iglesia Sobre la resurrección De los muertos La vida eterna Y todo eso Eso es básicamente El evangelio ¿Y el bautismo? ¿Qué pasa en el bautismo? Que Si me presentás Como punto de referencia De las doctrinas Fundamentales Del credo apostólico ¿Dónde está el bautismo? No No está el bautismo Entonces ¿Vos podrías considerar A grupos cristianos Que Que Se oponen al bautismo ¿Podrías considerar Los cristianos igualmente? No Pero si en el credo apostólico Están las doctrinas Fundamentales Aquellas que no se encuentran Pero Aquellas que no se encuentran Entiendo de que Pueden estar sujetas A discusión Sí, claro Es que te dije Que En la fe reformada Decimos que somos católicos Porque Creemos lo que siempre La iglesia ha creído Que está en el credo De la iglesia Y practicamos lo que La iglesia siempre ha practicado Que es el bautismo Y la mesa del Señor La cena del Señor Ahí donde está Pero ahí vos estás Teniendo un problema Bueno Son prácticas de la iglesia No son ¿No son qué? Sí, a ver Dime ¿No son qué? No, te iba a decir Que no son No son Vamos a decir Doctrinas propias En sí Son prácticas de la iglesia No son doctrinas De la iglesia Sí Hay doctrinas Con respecto a Esas prácticas Pero las prácticas Son prácticas ¿Me entiendes la diferencia? Sí, te entiendo Pero me parece que Al señalarla como simplemente práctica Le estás bajando el precio A algo tan importante Como el bautismo No, ¿por qué? Te acabo de decir Que quien no practica Lo que la iglesia Siempre ha practicado Simplemente no es cristiano Bueno, pero ahí es donde Me parece que tenés un problema Porque en principio Yo te digo Bueno, ¿cómo nosotros Podemos identificar Esas doctrinas fundamentales? Me decís El credo apostólico Bien, pero en el credo apostólico No aparece el bautismo Ok, no importa Porque en definitiva Lo que tenemos que creer Es el credo apostólico Y continuar Llevando a cabo Aquellas prácticas Que la iglesia Históricamente Ha practicado ¿Y dónde encontramos Dichas prácticas? En la Biblia Sí, está bien Por dar un ejemplo En la Biblia Yo no encuentro La adoración al Espíritu Santo Sí, está bien Entonces la Biblia Tampoco cumple Con el requisito Que te estoy demandando Es muy arbitrario Tu punto de referencia Es demasiado arbitrario Entonces Es demasiado arbitrario Está injustificado ¿Por qué? Porque me decís Bien Los reformados Estamos de acuerdo Respecto a las doctrinas fundamentales Bien ¿Dónde yo hallo Ese punto de referencia Objetivo para dilucidar Las doctrinas fundamentales? En el credo apostólico Ok, pero el credo apostólico No contiene el bautismo Vos decís Bueno, el bautismo En definitiva Es una cuestión De práctica cristiana Yo estaría en desacuerdo Con eso Porque me parece Que le estás bajando El precio Le estás bajando El precio Al bautismo como tal Pero suponete Que te lo concedo Bien ¿Dónde yo hallo Esas prácticas Que llevan a cabo La fe cristiana Y que necesariamente Todos tenemos que reproducir En la biblia Ok, pero en la biblia Yo no encuentro Yo no encuentro la adoración Al Espíritu Santo Al Espíritu Santo De inferencia En definitiva Vos te volvés El juez El juez de tu propia fe Vos te volvés El juez de tu propia fe Enri No hay una autoridad A la que puedas apelar Bueno, primero Yo creo que todos Todos En cierto sentido Somos el juez De nuestra propia fe A ti no te obligó nadie De hacerte católico Tú consideraste Que el catolicismo Era verdad Después de haber estudiado Un poco Y te hiciste católico Así que todos En cierto sentido Somos el juez Pero el catolicismo No se determina Según mi propia Mi propia percepción De la realidad En definitiva Yo tomo una decisión En base a En este caso Vos lo que Lo que estás señalando Es Estás formulando Tu propia fe reformada Porque aquello Que consideras correcto Lo abrazás Y aquello que no 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 Yo estoy Lo que yo te estoy Planteando aquí Es la fe reformada Que está Recogida En los credos reformados No es mi Interpretación reformada Te cité Westminster Te puedo citar La confesión Scott O sea Yo no te estoy hablando De lo que yo creo Aunque yo lo creo Obviamente Pero te estoy hablando De lo que dice Mi magisterio reformado De la misma forma Que estás hablando De tu magisterio católico Te entiendo Te entiendo Entiendo Bueno Bueno Hasta aquí Nada más Y tu opinión Respecto a los concilios ¿Cuál es entonces? Yo creo que los concilios Son autoritativos En cuanto Lo que dice Las confesiones reformadas Los concilios son Autoritativos En cuanto son Consistentes con la Biblia Hay concilios Que le han dado Punto Hay concilios Que han errado ¿Según quién? Según la Biblia Ok Según la Biblia Ah Pero arrancamos diciendo Que vos mismo Reconocías Que la Biblia No se interpreta a sí misma Sí Absolutamente Claro Pero déjame apuntar Que ustedes creen Lo mismo Bueno Pero pará Está bien Pero eso no es una justificación Sí No, no Claro que no Claro que no Es una justificación Pero vos estás diciendo Ok Yo adopto O considero Que está en lo correcto Los concilios Según la correspondencia Que tenga con la Biblia Pero la Biblia No se interpreta a sí misma Ok ¿Y quién le interpreta? Absolutamente claro ¿Quién es el que le interpreta? Los magisterios En mi caso El magisterio reformado Ok Pero el magisterio reformado Podría equivocarse Absolutamente Sí ¿Y entonces ¿Por qué te sujetas a él? Porque creo que es consistente Con la Biblia ¿Ves cómo terminás siendo El juez de tu propia fe? ¿Igualmente tú? No, yo no Vamos a hacer el experimento Vamos a correr el experimento Vamos a correr el experimento Vamos a correr el experimento Hacia atrás A ver Vamos a correrlo Hacia atrás Vamos ¿Por qué tú crees Que la iglesia católica Es la Es la O vamos a decir Que la denominación católica Es la denominación correcta Que tiene la playitura ¿Por qué la fundó Cristo? Sí, claro ¿Y dónde dice eso? La Biblia Ah, ¿y la Biblia Hay que interpretarla? Claro que hay que interpretarla Sí ¿Y quién le interpreta? ¿Pero qué querés decir Con interpretar? ¿Quién le interpreta? Te estás haciendo Las mismas preguntas Que me hiciste tú ¿Quién le interpreta? Lo que sea que tú Quisiste decir Eso quiero decir yo Claro Lo que pasa es que Este es un error Habitual Que suele Que suele caer El evangélico ¿Qué querés decir Con interpretar? El católico No va a estar en desacuerdo Con interpretar documentos No va a tener problema Con eso Enrique Capaz que no lo sabías Pero el católico O sea, cuando lee Por dar un ejemplo Tengo el documento Concilio Vaticano II Bien Cuando yo me siento a leerlo Yo lo interpreto Entonces el católico No va a tener problema Con la interpretación De los documentos El católico va a decir Que cuando hay variedad O diferencias En cuanto a las interpretaciones Para que la fe siga siendo una Hay un magisterio Que la interpreta Y como palabra última Termina expresándose al respecto Entonces Sí, claro Exactamente Le diste muchas vueltas Pero básicamente Tu respuesta es la misma Que la mía El magisterio La interpreta el magisterio Pero en tu caso Pero en tu caso Vos crees que tu magisterio Se puede equivocar Claro Y creo que tú También se puede equivocar Pero vos estás teniendo Una fe En un magisterio Que se puede equivocar Pero crees De que no se equivoca Porque en última instancia Quien le interpreta Sos vos Te está volviendo El juez de tu propia fe No, no Aguanta Espérate, espérate Aguanta No pongas palabras en boca Cuando yo dije que yo creo Que en mi magisterio No se puede equivocar No, no, no Yo lo que dije Es que se puede equivocar Vos crees que se puede equivocar Y como vos adoptás Creo que no se equivoca No, no, no Yo lo dije eso Vos crees que se puede equivocar Vos estás creyendo Estás depositando tu fe Y justificas tu fe En un magisterio Un magisterio que crees Que se puede equivocar ¿Cómo sabes que no se equivoca? Porque en definitiva Sos vos aquel Que interpreta la Biblia Y en coincidencia Con lo que está diciendo Tu magisterio Vos considerás Que esa es la verdadera fe Pero eso te vuelve a vos O sea Vos te estás posicionando Por encima de tu propio magisterio Y estás diciendo Yo soy aquel Que tengo la última palabra Respecto a la interpretación De las escrituras Y en la medida En la que un magisterio Esté en coincidencia Con mi interpretación De la escritura Es que considero Que está en lo correcto ¿No te estás dando cuenta Que te volvés O sea El juez de tu propia fe Henry Sí, claro Todo el mundo Al final del día Todo el mundo El último juez De su propia fe Eso es inevitable Es inevitable Yo no creo que sea así Yo creo que Recibimos una fe Te voy a poner un ejemplo Te voy a poner un ejemplo Porque Empezamos con el experimento Pero al final No salimos Porque te fuiste Por otro lado Pero te voy a poner un ejemplo Si mañana el Papa sale Si mañana el Papa sale Francisquito Que lo queremos mucho todo ¿Verdad? Si mañana sale Y dice Y dice que No hay que dejar De ser homosexual Para salvarse La homosexualidad Es un estilo de vida válido Como cualquier otro estilo de vida Y son bienvenidos Los homosexuales Y seamos todos felices Y cantemos con vayas Si el Papa sale mañana Y dice eso ¿Cómo tú sabes Que el Papa está equivocado? A la luz del magisterio A la luz de la tradición Y a la luz de la escritura Y Pero me ve acá Y la escritura No hay que interpretarla Y el magisterio No hay que interpretarlo Claro Por eso Reitero Reitero Me parece que Estás teniendo un problema Que suele tener muchos evangélicos Por eso Quiero hacer hincapié Respecto a esto ¿Qué quieres decir Con interpretar? Porque Reitero El católico No va a tener problema O la iglesia No le impide Abrir un documento E interpretar lo que dice Porque sería una tontería Eso Fácil 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 Te voy a explicar Porque yo creo que te estés preguntando Lo mismo que me preguntaste Pero para no darle vuelta a la pregunta Te voy a decir exactamente A qué me refiero con interpretar Interpretar me refiero a leer el documento Y tratar de entender Qué fue la intención De quien escribió el documento Claro Obvio Obvio Entonces Entonces ¿Por qué me preguntas? ¿A qué me refiero? Pero es que no No estás entendiendo El sentido de mi objeción El sentido de mi objeción Es cuando Hay dos escuelas Dos grupos O dos personas Que interpretan Un determinado punto De forma contradictoria Entre sí Es ahí Donde se requiere El intérprete infalible Que se exprese El intérprete infalible Para determinar Cuál es el camino a seguir Para que se sostenga Una sola fe Y sea predicada Una sola fe Entonces Dependiendo del sentido En el que nosotros Hablemos de interpretación Si hablamos de interpretar Como acto humano De tratar de entender Lo que comunican O lo que dicen Otras personas Es obvio Que todos los católicos Interpretamos Yo te estoy interpretando En este momento En el que estoy dialogando Con vos Ahora La interpretación Que estamos planteando Como católicos Es cuando Hay diversidad O contradicción En cuanto a Diversas escuelas Diversas escuelas Se contradicen Respecto A una interpretación Bien Para que la fe No se divida Como pasa En el mundo protestante Para que la fe No se divida Necesitamos que se exprese Una autoridad Que sea infalible En cuanto a la interpretación Para conducirnos Hacia la verdad plena Y mantener unida A la iglesia Es ese el punto No el primero Entonces El ejemplo Que me estás presentando No tiene sentido Enri No, no Es que tiene mucho sentido La única Si te soy honesto La única diferencia Entre Lo que veo Entre tu iglesia Y la mía Es que simplemente Ustedes dicen Que cuando ustedes Interpretan la Biblia Y llevan una decisión Es infalible Pero es que yo no la interpreto En ese sentido En el sentido Estoy hablando de tu iglesia Estoy hablando de tu magisterio No estoy hablando de ti Claro, claro Pero es que es necesario Es parte de la forma En la que los cristianos Históricamente Han vivido su fe Enrique Los cristianos A lo largo de la historia Hasta en la Biblia Enrique Te puedo mostrar Un caso Sí, seguro Mira, mira Seguro Sí, yo sé que me vas a decir El concilio de Jerusalén En Hechos Pero ahí Te hago una pregunta Ahí no hay una interpretación Y no se Y no se No se exige Que las iglesias Se suscriban A la interpretación Del magisterio De la iglesia Sí, claro Y esa es la fe histórica Sí, pero aguanta Aguanta un momentito Primero Porque tendríamos que entrar En detalles De hecho Y el punto no es Si es autoritativo Ya te dije Que los concilios Son autoritativos En cuanto estén En concordancia Con la Biblia Y aún Te voy a decir aún Dentro de De la tradición reformada Dependiendo de qué Sabes Dependiendo de qué cuerpo Eclesiástico Y que estemos hablando Y qué denominación Pero si tú quieres Ser reformado Tienes que acogerte A las decisiones De los concilios Reformados ¿Son infalibles? Son autoritativos No Son autoritativos Pero qué seguridad A ver Mira Mira Enrique Suponete lo siguiente Aguanta Aguanta un momentito Déjame terminar el punto Dale Dale El estar en desacuerdo Por ejemplo Con la confesión Westminster Te hace que no pueda Ser reformado No te hace que no pueda Ser cristiano Exacto Te saca de la tradición Reformada No te saca del cristianismo Estoy de acuerdo ¿Entiendes? Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo La diferencia entre ustedes La diferencia entre ustedes Y nosotros Es que el estar de acuerdo Con el catolicismo De acuerdo con ustedes Te saca del cristianismo No solo te saca del catolicismo Pero así ha ocurrido Históricamente Pero Henry Los concilios Se han considerado así Las consecuencias De rechazar un concilio Fueron esas Sí o no Históricamente Las consecuencias De rechazar Conscientemente Un concilio ¿No eran esas? Sí Se podría decir Entonces ¿Cuál es el problema Que tenés Respecto a esta A este proceder Del catolicismo Cuando históricamente El cristianismo Se ha comportado De esa manera Con los concilios Sí, claro Y es que Y te puedo decir Que históricamente La ley Yo no quiero decir Que esté bien Dependiendo de qué caso Específico estemos hablando Cualquier concilio Todos los concilios Necesariamente Los concilios ecuménicos Necesariamente Debía toda la fe cristiana Suscribirse a ellos Si no Aparecían los anatemas Sea anatema Es históricamente Históricamente Desde Nicea En adelante Podemos encontrar esto Y hasta podemos encontrar Una referencia bíblica En Hechos 16.4 En Hechos 16.4 Se establece La resolución conciliar Como un dogma Y necesariamente Todas las iglesias Debían de suscribirse a ellos Sin poner una objeción Sin ponerse a discutir Esto es lo que cree La fe cristiana Punto Se terminó Es bíblico E histórico ¿Por qué estaría mal entonces? No, no, no Espera que Estoy trabajando A la misma vez Me están escribiendo El trabajo Ok Decirle a los hermanos Que te están pasando data Que no sean malos Que entren No, estoy solo Aquí en la guerra No te preocupes Pero pará Te hago esta pregunta Si yo quisiera Volver a la fe evangélica ¿Tengo seguridad En la tradición Que vos has abrazado Cuando vos mismo Estás reconociendo Que podría la tradición Equivocarse? Sí, claro Porque yo como sé De que realmente Estoy en la fe En el evangelio correcto Abrazando La tradición reformada ¿Cómo lo sé? Te voy a explicar Mi caso específicamente Te voy a decir Por qué Yo estoy seguro Tengo la seguridad De que estoy en la fe correcta Porque yo vivo Como todo el mundo Yo vivo de acuerdo Con lo que sé No lo que no sé Claro Pero eso no quita Eso no quita Que puedan haber cosas Que yo no sepa Entonces yo te puedo decir Que de acuerdo Con lo que yo sé Estoy 100% seguro De que estoy en la fe correcta Y digo fe correcta Entendiendo Como te dije No ser reformado No te saca De la fe cristiana Sí, sí, sí Entiendo Te saca De la tradición reformada Pero yo creo Que la tradición reformada Es la más consistente Entre todas las tradiciones cristianas Por eso soy reformado Obviamente Y como te dije Yo vivo de acuerdo Con lo que sé No con lo que no sé ¿Puede haber algo Que yo no sepa? Sí, obviamente Que puede haber algo Que yo no sepa Bueno, pero Pero últimamente Pero últimamente Últimamente Hablando de cómo Yo sé que Puedo tener seguridad En mi salvación Creo que fue la pregunta Que me hiciste Estando en la fe En la fe evangélica Que de una te digo Que como te dije al principio No estoy defendiendo La fe reformada Específicamente El evangelicalismo Es indefendible Porque no existe Un evangelicalismo Es aún peor El evangelicalismo Cada iglesia Es su propio credo Así que Yo no te puedo Defender el evangelicalismo Hablando específicamente Pero ese es el problema Ese es el problema De la reforma Henry O sea, yo entiendo Y tu planteo es coherente O sea No puedo negar Que tu planteo es coherente O sea Y honestamente No me encuentro Con mucha gente Que sea tan Honesto Respecto a esto Che, yo puedo defender La tradición Reformada Particularmente Pero el hecho De que yo defienda La tradición reformada No hace de que defienda Al protestantismo Como tal Porque no es un bloque Sino son Diversas denominaciones Que tienen sus Ideas O creencias Que las Las identifican Que les proporcionan La identidad necesaria Para distinguirse Una de las otras Pero ahora Si yo no fuese Católico ¿Cuál es el camino Dentro de esta diversidad De pensamiento En el mundo protestante? Porque en definitiva Entiendo De que Lo que es de vital importancia Bíblicamente hablando E históricamente hablando Es abrazar la fe Predicada por Jesús Y los apóstoles ¿Dónde encuentro Dicha fe? ¿Dónde encuentro Seguridad Respecto a dicha fe? Bueno Vos me decís Que defendés La fe reformada Pero que a su vez Tu magisterio Puede equivocarse Y en última instancia Vos sos Quien Evalúa Su propio magisterio A la luz de Tu interpretación De las escrituras En base a O En base a Cómo Vos entendés De que tu magisterio Está en armonía Con tu interpretación De las escrituras Es que considerás De que es el camino Correcto Eso te vuelve El juez De tu propia fe Y por otro lado El mundo pentecostal El Te planteo Arminianismo Calvinismo Bautismo de bebés O no ¿Cuál es la verdadera fe Predicada por Cristo? ¿Cómo yo la descubro? Si en definitiva Ese es el mandato Si estamos Si estamos hablando De cuál es La Cuál fe Yo creo que es la más Consistente Bíblicamente Y toda la cosa Te voy a decir la mía Si tú vas a ir Para algún lado Te digo Ve para la mía Yo no sé por qué A la gente Le pesa tanto La lengua Para decir eso Eso me gusta Literal Pese a que estemos En desacuerdo Jugatela Ah loco Claro Decime Porque hay veces Que la gente Totalmente Sí En eso estoy de acuerdo Y estoy con vos Creo que es coherente Lo que estás diciendo Si me preguntas Si tu pregunta Quiere decir Por ejemplo Cuando tú dices ¿Cuál es la fe Predicada por Cristo? Te refieres como a ¿Cuál es El conjunto De doctrinas Que se debe creer Para ser salvo Lo que es requerido Para la salvación? Si tu pregunta Es esa Yo te digo Todas Todas las iglesias O todas las tradiciones Que son católicas Católicas Todas las iglesias Que practican Lo que siempre El cristianismo Ha practicado Y que creen Lo que el cristianismo Siempre ha creído Principalmente recogido En el crea apostólico Cualquier iglesia Que predique Lo que crea Lo que el cristianismo Siempre ha creído Y lo que practique Lo que el cristianismo Siempre ha practicado Es una iglesia Donde hay salvación Pero como te dije Si la pregunta Es ¿Dónde está? Vamos a usar Palabras católicas ¿Dónde está? Católicas romanas Digo ¿Dónde está La La Completud No Completud ¿Cómo se diría? Plenitud La plenitud La plenitud De la fe ¿Dónde está la plenitud De la fe? Si tu pregunta es esa ¿Dónde están todas las doctrinas Correctas? Yo te digo La mía Porque por algo Soy reformado ¿Me entendiste La respuesta? Te entendí la respuesta Y te agradezco por la honestidad La sinceridad Porque hay veces Y esto me parece Muy apropiado de tu parte El hecho de no defender El protestantismo como tal Y particularmente Pararte y defender tu fe Como reformado Porque obviamente Siendo reformado Vos no podés defender El pentecostalismo Me parece que Eso es deshonesto Ahora Para hacer una crítica A la tradición reformada Y con esto Ya no te quito más tiempo Y vamos cerrando Si te parece Y me encantó Poder charlar con vos Te digo La legitimidad De los ministros ¿No parece ser algo Importantísimo Tanto en la Biblia Como En En la historia ¿No es de vital importancia Para la salud De la iglesia La legitimidad De los ministros? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo Con eso? Sí, podría que sí Estaría de acuerdo Entendiendo que yo No asumo muchas cosas De lo que asume El catolicismo romano Por ejemplo No, no, no A gran escala Digo la legitimidad Como tal Independientemente De lo que nosotros Entendamos Que es un legítimo ministro La legitimidad De los ministros Va a ser de vital importancia Para la vida De la iglesia ¿Estamos de acuerdo Con eso? Sí, de acuerdo ¿Cómo identificas Un legítimo ministro De Cristo En la tradición Reformada La sucesión Creemos en la sucesión Apostólica En la tradición Reformada Pero no se define De la forma Que se define El catolicismo La sucesión Apostólica Se da precisamente Por lo que te expliqué Por todo Todo ministro Que predica La doctrina Apostólica Es un sucesor De los apóstoles No necesariamente Quién Ordenó a quién Aunque en la fe Reformada Podemos hablar De eso también Porque Suinglio Era un sacerdote Católico Teodoro de Besa Era un sacerdote Católico Si vamos a hablar De sucesión Apostólica En el sentido De quién Ordenó a quién Nosotros podemos Acogernos a eso También Pero en la fe Sí, seguro que sí ¿Quién Históricamente ¿Quiénes son Los que ordenan A otros ministros? ¿Los sacerdotes? Los obispos Se lo tengo entendido ¿No? Ok, ¿Suinglio Era obispo? No, era sacerdote ¿Ves cómo no podemos Hablar en esos términos? Ah, supongo que Ah Supongo que sí Garantizando O sea Entonces Estoy pensando en inglés Perdóname Está bien No hay problema Obteniendo Concediéndote Concediéndote Que se necesite Un obispo Para ordenar Un sacerdote Y que no Otro sacerdote Puede ordenar Otro sacerdote Concediéndote eso Podríamos decir que sí Aunque eso no es lo que Uno ve en la Biblia Pero bueno Eso es otro Otro tema Pero estábamos hablando Recordemos Recordemos una cosa Que vos señalabas Que la verdadera fe cristiana Se halla Doctrinalmente En el credo de los apóstoles Y en lo que la iglesia Siempre ha practicado Ahora ¿Por qué te traigo A colación El tema De los legítimos ministros? Porque la iglesia Siempre ha practicado Para establecer Legítimos ministros La ordenación Por parte de los obispos Entonces Esa práctica Que vos mismo Al principio La expusiste La trajiste a colación ¿Dónde la encuentro En la fe reformada? Repíteme la pregunta Vos dijiste Vos dijiste Que Teológicamente En cuanto a la doctrina Perdón En cuanto a la doctrina La doctrina fundamental La encontramos en El credo apostólico Bien Y el resto De cosas Que necesariamente Deben hacer Debe hacer Perdón Una verdadera iglesia Se refiere a lo que A la práctica Lo que Históricamente Los cristianos han practicado Bien Buenísimo Mi pregunta es la siguiente Respecto a los legítimos Ministros de Cristo Históricamente Es Inobjetable Que La ordenación Siempre fue por parte De los obispos Los legítimos ministros Fueron ordenados Por parte de los obispos Esto es una práctica Histórica Desde los inicios Del cristianismo Hasta nuestros días ¿Dónde se haya Dicha práctica En la fe reformada? Bueno Empezando Por Que estoy De acuerdo Con tu Estoy en desacuento Con tu premisa Dependiendo de que Estemos hablando Como obispo Porque según yo veo En la biblia Que es el documento Histórico más antiguo Que tenemos Sobre el cristianismo Obispo y prefítero Son la misma cosa En la biblia Por lo que podemos ver Se usa Básicamente Intercambiable Presbítero Presbítero Entendiéndose Pastor La cuestión De sacerdote Sacerdote No está en la biblia No sale en la biblia Saquemos la palabra sacerdote Ok Ok Saquemos Yo creo que sí Ya que vos Avalás la práctica Histórica cristiana Bien En ese orden Y según Lo que vos mismo Expusiste Históricamente Los legítimos Ministros de Cristo No fueron ordenados Por obispos Y la legitimidad Se vale Por la ordenación Por parte del obispo Claro Por eso te estoy especificando Que dependiendo De que estemos hablando Como obispo Porque como ya te dije Obispo y anciano En la iglesia Son sinónimos En la biblia Y básicamente Es el título Que se le da al pastor Entonces Un pastor Puede ordenar A otro pastor De acuerdo Si estamos asumiendo La premisa De la biblia Un pastor Puede ordenar A otro pastor El sacerdocio En sí Es un desarrollo Teológico Que se va dando Después del segundo siglo Según tengo entendido Primero en mencionarle El sacerdocio en sí Es irineo Pero puede que esté equivocado Pero recordemos Yo te estoy sacando El tema del sacerdocio Lo discutimos en otro momento No tengo problema El tema Sí, lo mismo que te digo Pero tenés Ejemplos históricos Ejemplos históricos En la vida de la iglesia En la práctica de la iglesia Donde se reconocían Legítimos ministros de Cristo Sin La ordenación De los obispos No Porque ya te dije Que los obispos y pastores Es lo mismo en la Biblia Todos los pastores Son obispos Entonces un pastor De una iglesia Puede ordenar A otro pastor Y en algún momento Entonces en la historia Del cristianismo Si quitas el sacerdocio En medio No existe otro Otro cargo ministerial Que esté por debajo Del obispo Un obispo Ordena a otro obispo Porque un pastor Y un obispo son lo mismo Así que un pastor Puede ordenar a otro pastor Ok Entonces Lo que podríamos decir Es que en algún punto En la historia La iglesia católica Se corrompe De lo predicado Por los apóstoles Y establece Que solo los obispos Son aquellos Que pueden ordenar Legítimamente Nuevos ministros De Dios Eso sería tu punto Entonces ¿No? Porque entiendo Que tu punto Es netamente bíblico Discutiendo El significado De En este caso Los ancianos Presbísteros Obispos Pero a la luz De la historia Y recordemos Que te llevo A la historia Porque vos hablaste De las prácticas Históricas cristianas A la luz De la historia Yo no encuentro Un caso Donde Ministros legítimos De Cristo Sean ordenados O perdón Sean reconocidos Sin la ordenación Del obispo Si claro Y es lo que te voy a decir Regresando a lo que me dijiste Si mi punto Es que la iglesia Se corrompió Depende a que Tú te refieras Con corromper Si estás diciendo Que se desvía Se desvía De la De la doctrina Predicada De lo predicado Por los apóstoles Pero depende De que te refieras Con respecto A Yo no uso La palabra corromper Yo no uso La palabra corromper Porque corromper Tiene la carga Vamos a decir De 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 Sejo Evangélico De que La iglesia Dejó de ser la iglesia Y eso es imposible La iglesia no puede Dejar de ser la iglesia Porque eso es promesa De Cristo La iglesia no puede Dejar de ser la iglesia Ahora Que la iglesia No puede dejar De ser la iglesia No garantiza Que no hayan errores En ciertas doctrinas Que no tienen que ver Con lo que hace A la iglesia La iglesia Que es el evangelio Y que Y no quita Que pueda haber Desarrollo Teológico Que no están Ni bien ni mal Simplemente Es resultado De la circunstancia A mi punto voy La estructura Eclesiástica La estructura Monárquica De la iglesia Yo creo Que eso Simplemente Fue un desarrollo Que se dio Simplemente Por las circunstancias A la vez Que la iglesia Fue creciendo Se necesitaba Una estructura Más estable Donde hubiera Alguien por encima Que supervisara A otros grupos De iglesias Y eso ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? De la misma forma No sé Como Pero Henry Ya en el siglo II Déjame terminar La idea Un momentito En los Estados Unidos Tienes un gobierno federal Que está por encima De todos los estados Pero Cada estado También es Como su propio Mini país Tiene su propio gobierno Tiene su propio Nivel de autoridad Pero últimamente Todos se sujechan A Al gobierno federal Y el gobierno federal De hecho Tiene limitaciones Que no puede hacer Ciertas cosas En los Estados Entonces Hay capas de nivel De poder De la misma forma Se fue desarrollando La estructura Eclesiástica En la iglesia Simplemente Primera porque Es muy parecido A la estructura Que tenía El imperio romano Y segunda Por cuestiones De necesidad Simplemente A medida que El cristianismo Fue creciendo Se fue ordenando De esa forma No es Para mí No existe Una estructura Eclesiástica Divina Revelada en la Biblia Simplemente Se dio así Porque se dio así No No te podría decir Que es La estructura Correcta Ni que es La estructura Incorrecta Simplemente Es Lo mejor Que tenía En ese tiempo Entonces Por eso A eso me refiero ¿A qué te refieres? Pero El problema El problema Que para mí Estás teniendo Es que Reitero Remontándome A lo que vos dijiste Respecto a las prácticas Históricas cristianas Porque ese es el punto Vos dijiste De que los cristianos En la actualidad Necesariamente Para identificar Una iglesia sana Deben Practicar lo que Los cristianos Han practicado Históricamente Entonces por eso Te traigo a colación Esto Bien A partir del siglo II Tenemos testimonios De la sucesión apostólica Y que la sucesión apostólica Garantizaba La legitimidad De los ministros En el momento En el que son citados Entonces No hay testimonio Histórico Que niegue Que la legitimidad Se da únicamente A través de dicha sucesión A través de la ordenación Por parte de los obispos A nuevas generaciones Es por eso que Me resulta un tanto extraño La hipótesis Que vos planteas Porque De ser cierta Tu hipótesis De ser cierta Entiendo de que Tu hipótesis Es En la Biblia En el Nuevo Testamento No necesariamente Eran solo los obispos Aquellos encargados De ordenar Otras personas Como legítimos Ministros de Cristo Si esa hipótesis Es cierta La iglesia Como un bloque Para principios Del siglo II Ya distribuida En varias partes Del mundo Se desvía En un solo momento Ya Desvinculándose De lo que es La tradición apostólica Que vos estás Planteando como hipótesis A formular Una nueva doctrina Respecto a la ordenación De los ministros Y esto me parece Terriblemente implausible Porque número uno No tenés fuentes históricas Para demostrarlo Número dos No encontrás las causas Número tres No encontrás ningún tipo De problema O objeción Por parte de ninguno De los cristianos Diciendo Muchachos Aquí hemos cambiado La tradición apostólica Dado que En tiempos apostólicos No se manejaban Los apóstoles De esta manera Ni nada Por el estilo Entonces tengo que Serte honesto Tu hipótesis Me parece Carente De fundamentación histórica Y entiendo que Tu punto no es La fundamentación histórica Sino simplemente La observancia bíblica Pero la observancia bíblica Necesariamente debe estar En armonía Con el testimonio Más primitivo De la iglesia Porque si no Perdemos el punto De correlación histórica Entre un evento A Con un evento B Te soy honesto Reitero En la historia No encuentro Que la iglesia Haya considerado Un legítimo ministro Alguien que no Haya sido ordenado Por un obispo Y si vos Crees que Para que Encontremos una Iglesia saludable Es necesario Que la iglesia Reproduzca Las prácticas Establecidas Y vividas Por el cristianismo Histórico Esta práctica Yo no la encuentro En la iglesia reformada Ni en ninguna Iglesia evangélica Por ende ¿Por qué debería Creer en ellas? Bajo tu propio estándar Voy a lo que me dijiste Perdona si no Estoy prestando Completamente atención Estoy trabajando Y estoy tratando De hacer las Tranquilo No hay problema Cerramos acá Si querés Te dejo responder Y dejamos A mi primer planteo Creo que no me entendiste bien Yo no dije que Yo no dije que Existen ministros Que fueron ordenados Por otra gente Que no fueran hoy Eso no fue lo que yo dije Bueno Me encanta Me encanta Me encanta No lo dijiste Te pido perdón Y me retracto Si yo te entendí eso Me retracto Ok Los ministros En la actualidad ¿Son ordenados Por obispos En la iglesia reformada Entonces? Sí Desde mi punto de vista Sí Porque te expliqué Que bíblicamente Todos los pastores Son obispos Bíblicamente hablando Por eso te dije Que no existe No existe Un ministro Que no haya sido Ordenado por un obispo Todos los pastores Son obispos ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Ahora Como te dije Es un terrible anacronismo Eso Es un terrible anacronismo Yo estoy partiendo De lo que dice la Biblia Pero estás partiendo De una visión anacrónica Vos estás leyendo Las escrituras A la luz De tu cristianismo Actual del siglo XXI Podrá ser Podrá ser Y si puede ser ¿Yo qué garantía Tengo de que vos Estás en la fe correcta? Creo que esa Te la respondía Ok 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 Creo que esa Te la respondía Pero A lo que iba Como te dije La sucesión apostólica En la iglesia reformada No se trata De quien ordenó a quien Sino de quien predica La doctrina Que los apóstoles Predican Obviamente En la historia De la iglesia Y hasta Irineo mencionan esto Cuando Irineo dice Vayamos a verificar Que enseñan Las iglesias Más antiguas Lo que él está Porque ellas Han mantenido fiel La doctrina O algo así Dice Te estoy citando De mi cabeza Pero Irineo No lo dice Por cuestión De la doctrina Irineo Te dirige A las iglesias Más antiguas Porque son aquellos Que tienen garantía De sucesión apostólica Entonces Dado que Las iglesias Más antiguas Tienen garantía De sucesión apostólica Es que en ellas Podemos encontrar La verdadera doctrina ¿Se entiende? Por eso es que creo Que vos estás cayendo En una visión Anacrónica Tanto de la Biblia Como del mundo primitivo De la iglesia primitiva Vos estás leyendo La Biblia Con tus lentes Del siglo XXI Y no con los De aquel entonces Escucha A lo que digo A lo que digo Entonces Hablándome Que tú mencionabas De que la sucesión Apostólica Es lo que garantiza La legitimidad Del ministro En la historia De la iglesia Lo cual es entendible Nadie discute eso Porque estamos hablando De que No es que en la antigüedad Tenían seminarios Ni universidad Teológica Para que tú fueras A estudiar teología Ni nada de esa cosa Sino que la garantía De la doctrina Es con quién Tú estudiaste De quién Tú eres discípulo Es obviamente Que se Que Que se Es lógico O sea Es ¿Quién discute eso? Nadie discute eso Eso Por eso estoy diciendo Que la funcionalmente Hablando No hay discusión En que En la antigüedad De quién De dónde tú vienes Es lo que garantiza En cierto sentido Es lo que garantiza La pureza De tu doctrina Por decirlo así En cierto sentido Porque no se puede discutir O sea Todos sabemos No se puede discutir Que gente Que estudió Con discípulos directos De los apóstoles Tienen errores En su doctrina Te puso el ejemplo De Dineo Que fue discípulo De Policarpo Y creía que Jesucristo Murió de 55 años Entonces hasta Ciento punto Hasta cierto punto La sucesión apostólica Garantiza La Vamos a decir La pureza De la doctrina Pero no completamente Tenemos el caso De origen también Entonces ¿Te acordás Que yo te dije Desde el principio Que la iglesia No sostiene Que los individuos En la historia Son infalibles La iglesia No sostiene eso Sí, claro Y no estamos hablando De eso Estamos hablando Del papel De la sucesión apostólica Bueno, claro Pero la sucesión apostólica No tiene únicamente Únicamente La tarea De conservar plena La doctrina La tiene Pero no es únicamente Esa Sino también Tiene otras tareas más La legitimidad Acá es donde está Me parece la clave El punto La legitimidad De los ministros Históricamente Nunca se ha Visto de una manera Distinta Enri Y ahí es donde Yo tengo Un grave problema Con la legitimidad De las iglesias Protestantes Porque Si sus ministros No son legítimos ¿Por qué debería creer Que las iglesias Son legítimas? Y esto es una visión Histórica Esto Desde el siglo Principios De siglo II Lo podemos ver Bien explícito A partir de Ignacio Antioquía Después Sirineo de León Lo podemos ver En Justino Mártir Lo podemos ver En Orígenes Lo podemos ver En Tertuliano En Hipólito Podemos verlo A una sola voz En todos ellos Aún antes De que la iglesia Estuviera en paz Con el imperio Que algunos suponen De que bueno Es ahí donde se corrompe A causa del lugar Que le dan en el estado Y cosas por el estilo No Durante los primeros Cuatro siglos Antes de que De que la iglesia Estuviera en paz Se ve este sistema Entonces bajo tu propio criterio De practicar A partir del segundo siglo A partir del segundo siglo Se ve este sistema Porque si no Como te expliqué Si no tienes Si no tienes La mención de sacerdotes En el primer siglo Lo único que tienes Bueno yo te diría Yo te diría Que en el primer siglo Fuera del Nuevo Testamento También está el testimonio De Clemente de Roma ¿No? Que justamente El contexto de su epístola En primera de Corintios Justamente Lo que trata es eso La iglesia de Corinto Había echado A los obispos Que habían sido Legítimamente ordenados Pero lo dije Sacerdotes Estoy hablando de sacerdotes No pero acordate Pero acordate Acordate que el sacerdote Yo ya te dije Correlo a un costado Hablemos de obispos Si pero es que El sacerdocio es Importante Y imprescindible En esta discusión Claro que si Porque si no hay sacerdotes Porque si no hay sacerdotes Entonces todo lo que tienes Es obispos Y si todo lo que tienes Es obispos Entonces Un obispo Tiene a otro obispo Necesariamente Yo estoy de acuerdo con vos Simplemente Corría el tema del sacerdote Para no desviarnos Puntualmente Del tema del obispo Que me parece Que el obispo Es el que legitima El ministerio Y la ordenación Y la ordenación Si claro Porque como te dije En la estructura Eclesiástica Obispal O se dice Episcopal Es como se dice La estructura Eclesiástica No La estructura Eclesiástica Episcopal Se da Por necesidad Básicamente Porque se requiere Una forma De ordenar Todo aquello Que está creciendo De forma Increíblemente Monumental Y es básicamente Algo que se da Por necesidad Si tú sacas Al sacerdote De la imagen De lo que estamos Hablando Todo lo que tienes Es obispos Entonces tú me dijiste El testimonio De los primeros Cuatro siglos Es que un obispo Den a otro obispo Yo te digo que sí Pero tienes que Matizar De que En los primeros Dos siglos No tenemos testimonio De que hubiera sacerdote Entonces Obviamente Debo estar Con tu vestido Corrime tú Pero según Tengo entendido Hasta el segundo siglo Y me habías Concedido eso Habías sacado Al sacerdote De la imagen No, no, no Yo te había Sacado Te había sacado Al sacerdote Simplemente para que No nos desviemos Del punto del sacerdote Pero Es claro que hay Sacerdotes A partir del siglo I Y cómo lo podemos Encontrar Bueno Dime 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 cuál es la referencia Si lo hay Te digo Tampoco soy un aspecto Me das la referencia Y yo voy al estudio No, ni siquiera Ni siquiera Estamos obligados A pretender Encontrar Menciones explícitas Sino también Mediante las implícitas Por dar un ejemplo ¿Por qué crees Que se llama A la Eucaristía A la Santa Cena Cena del Señor A la Eucaristía Se le llama Sacrificio ¿Por qué era un sacrificio? Pero el sacrificio Lo llevan a cabo Únicamente los sacerdotes Claro Y todos somos sacerdotes Dice la Biblia Bueno Pero entendemos Según la Biblia Que Hay una distinción Entre los ministros Legítimamente ordenados Y el resto del pueblo No somos sacerdotes En el mismo sentido O sea El que preside El que preside No ejerce un tipo De sacerdocio Como podemos ejercer Vos y yo El que preside Ejerce un sacerdocio Distinto Con obligaciones Distintas Que lo lleva A hacer cosas Distintas ¿Estamos de acuerdo Con eso? Si no no existiría Pero si no ¿Para qué la ordenación? ¿Cuál es el sentido De la ordenación Para discutirla? Porque si me estás hablando Por ejemplo De la mención Del sacrificio En la IH O en la IH No sé cómo le dices Ah podemos Un montón Si vamos A específico ahí Te das cuenta Que cuando se habla De que Ve y confiesa Tus pecados Para que tu sacrificio Sea recibido Agrablemente Algo así El que está ofreciendo El sacrificio Es el mismo Que va a confesar Sus pecados No es el sacerdote No hay mención De sacerdote Es el laico El que va a ofrecer El sacrificio Y eso es una referencia A un versículo De Mateo Si más no me acuerdo Donde Jesús dice Que cuando vayas A ofrecer sacrificio Ve y arréglate Con tu hermano Es el laico El que está ofreciendo El sacrificio Ahí no hay mención De sacerdote Entonces tú estás Importando al sacerdote A ese texto Porque seamos honestos Aquí los dos estamos Importando un contexto Porque no podemos Hacer otra cosa O sea Todos interpretamos La Biblia Y no solo la Biblia Todos Lo interpretamos A través de nuestra experiencia Y lo que hemos conocido Tú estás traiendo Ese sacerdote A la DIAG La DIAG no lo menciona La DIAG menciona El momento De la consagración Del pan Del acto litúrgico Y eso lo llevaba a cabo Una persona No lo llevaban a cabo Varias personas Es evidente Es evidente que el sacrificio Pero entonces ¿Por qué me planteas La objeción Que me estás planteando? No había muchos sacrificios Primera Primera La Pero en la iglesia De la DIAG Hay un sacrificio Que lo lleva a cabo Quien preside Quien preside Es que lleva a cabo El sacrificio No Tendríamos que ir Tendríamos que ir Al texto Para discutirlo Porque creo que no O leímos un texto Diferente Según Tengo entendido Primero La oración Que se da Que le puedes llamar La consagración No hay problema Es la oración De acción De grasa Que se da Y segunda La única mención De quien ofrece El sacrificio Ahí es De la persona Que va a confesarse Quien se dice Para que tu sacrificio No hay ¿Dónde está El sacerdote Que hace El truco mágico Y convierte El pan en carne Y es el que ofrece El sacrificio Obviamente Obviamente Esa clase De descripción No la hay No la hay No la hay Pero Pero es evidente Que el texto A partir del capítulo 9 Esto es una versión Esto es una traducción Hecha por un protestante Alfonso Ropero De La vida A partir del capítulo 9 Nos damos cuenta Que el contexto Es La liturgia Es la liturgia El contexto Y bueno No hay mucho sacrificio Hay uno Es la oración Es la liturgia Y la celebración Del pan y el vino Es un hecho Llevado a cabo Por quien lo preside Pero es que Los cristianos No ofrecemos Muchos sacrificios Los cristianos Ofrecemos Un sacrificio Como cuerpo De Cristo Precisamente Parte del significado De la mesa Es la reafirmación De que somos Parte de los unos De los otros Somos un solo cuerpo Por lo tanto Participamos De un mismo cuerpo De un mismo pan Y ofrecemos Un solo sacrificio No ofrecemos Muchos sacrificios Claro Por eso es que En el capítulo 14 De la Dida G Que es justamente El que vos me estás mencionando En el verso 3 Dice Porque este sacrificio Es aquel del que habló el Señor Este sacrificio Está hablando en singular En una traducción Protestante O sea No son Muchos sacrificios Este sacrificio Es singular Entonces No es el sacrificio Que presenta Cada uno Está refiriéndose A un sacrificio En el que participan todos Claro que sí Pero es un sacrificio Es este sacrificio Sí, bueno Pero estamos No sé en qué estamos En desacuerdo ahí Y te acabo de decir Que los cristianos Ofrecemos sacrificios Como un cuerpo No ofrecemos Muchos sacrificios Ofrecemos sacrificios Como un cuerpo Pero eso no quita Que cada uno Trae un sacrificio Los sacrificios Se ofrecen como uno Pero eso Porque precisamente Tú lo sabes también Que en el principio De la historia de la iglesia Cada uno traía comida Para participar De la cena del Señor Cada uno traía pan Cada uno traía vino Eso se discute En uno de los programas Que había en primera Conciencia No es la cena del Señor Como la entendemos hoy Bueno Veámosle la Eucaristía No Es el ágape Sí También la gente ¿Qué es lo que traía la gente? La gente Lo dividía Claro Pero la gente La gente también traía Otras comidas Y lo único Que se consagraba como tal Era el pan y el vino Claro Pero no hay que confundir Entre la consagración Del pan y el vino Con el evento del ágape Que eran En el cristianismo primitivo Muy probablemente Parte de un mismo evento Probablemente Eso es lo que se discute Pero hay una distinción Entre lo que es La cena comunitaria El ágape como tal Y la consagración Del pan y el vino Son dos cosas distintas Pese a que Son parte De un mismo evento Pero son dos cosas distintas Lo podemos confundir Pero todo el mundo Traía Todo el mundo Traía pan No, todo el mundo Ni siquiera Porque hay quien no podía Probablemente si eras esclavo Y no tenías los recursos No podías traer mucho Claro Pero no solamente Traían pan y vino También traían otras comidas Y esa comida No se consagraba No, sí Porque era una cena Porque era una cena No, pero esa comida No se consagraba Entendeme eso Sí Sí, seguro Te lo doy Te lo consejo Esa comida No se consagraba Mi punto es Que todo el mundo Traía O todos los que podían Traían Pero no se ofrecían Individualmente Sacrificios Se ofrecía Un sacrificio Se ofrecía Un sacrificio ¿Y quién lo ofrecía? Lo ofrecía A la iglesia Como cuerpo Como conjunto Está bien La iglesia participaba De ello Pero había uno Que preside Que lleva a cabo La oración De consagración De ese sacrificio ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien Pero me acabas De dar la razón De toda la discusión Que tuvimos ¿En qué? Cuando yo te estoy Señalando desde el principio Que hay un solo sacrificio Que lo lleva a cabo uno Que es quien preside Y dado que estamos Hablando de un sacrificio Requiere ser llamado sacerdote Vos me dijiste No, porque somos Todos sacerdotes Y está hablando De mucho sacrificio La vida ¿El sacrificio? No, no, escucha No, no El sacrificio No lo lleva El sacrificio No lo lleva a cabo El que preside El que preside Ahora Da la acción de gracia La acción de gracia Que puedes llamarle La acción de consagración La consagración ¿La lleva a cabo Lo que preside? Pero el sacrificio Pero el sacrificio Lo ofrece la iglesia No el que preside La iglesia Como cuerpo Es la que ofrece El sacrificio Claro Pero me parece Que tiene acción de gracia Claro, entiendo Lo que pasa es que Me parece que estás Confundiendo términos Reitero Hay un sacrificio Del cual participa Toda la iglesia Pero hay uno Que lo lleva a cabo En la consagración Que es el sacerdote No Bueno Supongo que lo puedes Llamar sacerdote Porque si todos Somos sacerdotes Entonces el que está Presidiendo también Es sacerdote Pero no es sacerdote Ministerialmente Ok, ok, ok O sea De esto Podemos estar Dándole vuelta Todos los días Y no O sea No vamos a ir a ningún lado Probablemente Está bien, está bien Porque Bueno No es que Yo no esté dispuesto Pero yo creo que soy Bastante techo también Hasta que se me muestra Pura algo En clara ¿Ves? Sí, sí, sí Desde el segundo siglo No te puedo discutir Otra cosa Porque sí sé Según tengo entendido Que Irineo Es uno de los primeros Si no es el primero Que menciona El oficio sacerdotal Como tal Explícitamente Entonces desde el segundo siglo No hay discusión O sea No ¿A qué hablar de eso? Estamos de acuerdo Pero es lo que te estoy diciendo Hay un desarrollo Y el desarrollo se da Por necesidad Básicamente Al principio Todos son obispos Porque obispos Es sinónimo de pastor A medida que Va creciendo la iglesia Y hay que organizarla Entonces obispo Toma un significado Y el que está Por debajo del obispo Toma otro significado Cambia el significado Exactamente Cambia O sea La iglesia católica La iglesia católica Termina desviándose De aquel significado Que le dieron Los apóstoles Claro Si por desviarte Te refieres A que hubo un cambio Si añadió algo Que no estaba Al principio de la fe Sí Si te refieres A que dejó de ser iglesia No 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 Me refiero Me refiero Que hubo un desvío Respecto al significado Del obispo Para los apóstoles Y luego para la iglesia Del siglo II Tomó Tomó Más importancia O sea En términos de estructura Eclesiástica El obispo tomó Más importancia Que lo que antiguamente Era el presbítero Se separó El presbítero Del obispo Y de hecho Se cree Según he leído Que del presbítero Es donde se deriva El oficio sacerdotal Por cuestiones de latín Que no sé Ni me acuerdo Pero Creo que está relacionado El presbítero Por ejemplo En inglés Presbítero Y priest Que es sacerdote Está muy relacionado Y creo que tiene que ver Con el latín Pero es que El obispo En definitiva Es sacerdote Sí Claro Claro Asumiendo tu visión Recordemos Recordemos una cosa Recordemos que en el tiempo Del Nuevo Testamento La iglesia era todavía No eran grandes masas Eran pequeñas comunidades Por ende No se requería La participación De mucha gente Para llevar a cabo Los cultos cristianos Por así llamarlo A medida que el tiempo Va pasando Obviamente Es lo que representa Hechos capítulo 6 Con la aparición De los diáconos Entonces Esta subdivisión De tareas Entiendo que es parte Del desarrollo Y del orden propio De la estructura Jerárquica De la iglesia Y es De esperarse Esto A medida que la historia Pasa Ahora El obispo Es sacerdote Y ahí es donde yo digo Bien La legitimidad De los ministros Solamente se conseguía Mediante La ordenación Del obispo Ok Bien Eso no tiene La iglesia reformada Y ahí es donde eso Me hace dudar De la legitimidad De la iglesia Reformada Sí Dependiendo Como te dije Dependiendo De que asumamos Por el obispo Y toda la vuelta Que le hemos dado Gracias Henry Perfecto Es un placer No Un placer fue mío Tu fan Tu fan Hater Número uno Yo aprendo mucho Contigo De verdad Del catolicismo Porque me interesa Ahora te tengo que decir La verdad Cuando hablas Del protestantismo A veces Me arrasco la cabeza Pero entendiendo Que es lo que yo te digo No existe El protestantismo Entonces cuando se caracteriza A él El protestantismo Siempre va a hablar Quien que va a saltar Y va a decir De que habla este Te mando un fuerte abrazo Querido Y envidio mucho Tu remera Gracias Gracias Gracias